El método en criminología El criminólogo clínico manejará una serie de métodos los cuales son fundamentales y complementarios. Los métodos fundamentales son los siguientes. Entrevista criminológica En la cual se realizarán preguntas personales y directas para el individuo. Examen médico Se realiza una auscultación al individuo y complementándolo con la historia clínica. Examen psicológico En el cual se realizarán datos obtenidos para valorar la personalidad. Entrevista social Consiste en conocer el medio en el que el individuo se desarrolla. Los métodos complementarios son los siguientes. Observación directa En la cual se determina su actividad íntima del sujeto y por último su comportamiento actual. Observación indirecta Por medio de aparatos electrónicos para poder registrar lo que el individuo responde. Exámenes complementarios Exámenes complementarios Son una serie de exámenes que engloban todos los aspectos individuales del individuo en el cual también analizan su salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!